visita diamond system la tienda número 1 de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país todos los mazos que jugamos en este stream los armamos nosotros salvo que yo lo aclare si es un mazo que lo saqué de algún lado siempre le pongo el nombre de donde lo saqué en la descripción del mazo si no lo hicimos nosotros estaban amigos como pero me parece que puedo quedar igual porque tenemos un 1 2 2 3 centro todo que no está mal no tiene las cartas como tiempo en la luminancia y todo eso hubo este drogues por mi lugar me voy a jugar voy a jugar la matriarga arrollar mesa directamente si tal cual está mucho más sano mucho más todo bueno digamos el real está jugando orso así que me parece y me voy a tirar a jugar el espíritu que puede ser flor de corriente creo que puede ser dos maná exilial permanente monocolor una cosa así pero realmente no estoy muy preocupado por remodel contra una baraja de este tipo así que bien o vino más BARBIN DABIN 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 MABIND DABIN 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 NABIN DABIN 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 NABIN en la ¿Qué hacemos acá? ¿Hacemos esto 4-4? Me parece que va a ser así. Ok, está bien. El tema es que me preocupa un aparillo acá. ¿Qué onda, rico? ¿Cómo ves ahí? Lo que tiene acá me parece que podríamos ir por la suspensión. Atención por las dudas. Ahora esto por las dudas. No estoy seguro si está bien, pero... Vamos a ir así. Podría haber puesto en los flyers, pero me parece que prefiero tener esto 4-4. Para que el oponente no pueda pegar con la 3-1 gratis. Es algo que le dé volar después, que sea un pomelo bárbaro. Yo no voy a pegar porque no quiero tradear con una carta a la mano y el perro esto. Si voy a hacer así, dejarla 4-4. Tengo esto para bloquear. Y si el oponente me hace aparillo acá, tengo el token para bloquear igual. Si el oponente quiere gastar todo para pegar. Indestructible y lo que sea. ¿Qué onda, mafia? ¿Cómo va? El Witherbloom. Vamos a ver cómo juega. Vamos a ver. La idea es encontrar el mejor mazo de cada una de las escuelas. Ese es el objetivo. Mirá vos, ¿eh? Suspensión académica el oponente. Qué bárbaro. Ok, una carta de más. Tiene pinta de que en esta opción podríamos hacer perro y... No, en realidad no. Sí, vamos a empezar por acá. Pues si robamos una llanura podemos jugar el perro también. Hermosísimo. Hermosísimo. Le vamos a hacer así. Le mandamos ataque por el aire. Aprovechamos el dominio. El dominio aéreo, ¿no? Lo que hace el espíritu del clarinete. Que te hace dominar los aires. Una cosa realmente hermosísima. Le bajamos el perro. En lo posible si no podemos jugar esto no pasa nada. Prefería no darle una carta extra al oponente. ¿Qué onda? ¿Cómo va chicos? ¿Cómo va ese bien? Ok. Ahí está el oponente. Sacando un poco del dominio aéreo que teníamos. No es tan grave, ¿eh? Imagino que se va a quedar para bloquear, ¿no? No. 4, 7, 9, 2, 11. Hermosís. No, aquí le doy. Casi le doy. Casi le doy a la criatura de la oponente acá. Elige el permanente objetivo. Tienes tu carta rival. Concedido. La lástima que va a ser para el próximo partido, ¿no? Pero. Abimawu. Abimawu. ¿Qué onda, Calle? ¿Cómo va eso ahí? ¿Qué onda, Pesicú? ¿Cómo va? Ok. Este partido fue el oponente. No hizo mucho realmente. Tenemos que poner las apariciones y los féretros también. En este partido el matajeante no hace nada. Así que no va a entrar. Podríamos sacar un par de copias de la muestra. O estamos un dedro. Un par de copias de esto también. Las luminantes las voy a dejar igualmente. Mavinda también. Esto está bastante bueno. El perro está bastante bien. Tiene pinta que volar es importante en este partido. Quizás podremos sacar todas las copias de esto. Estando un dedro. Necesitando remugual. Mapimawu. Mapimawu. Ok. Dejemos una copia. Vamos a ir ahí. Sí. Sí. Está lindo. Está lindo. Tiene lindas jugadas. Tiene lindos turnos, digamos. Es como que. Dentro de todo juega. Por el momento estamos viendo que juega lindos partidos. Hay que ver algunos matchups. Algunos matchups pueden llegar a ser complicados. Porque. Es un mono white. Y a veces mono white. Le cuesta meter presión contra masos control. Y demás. No es como que por ejemplo. Algunas salidas de este mazo. Pueden llegar a ser un poco lentas contra Zultai. ¿No? Contra Zultai. Pues ya es el medio complicado. Pero. Pero después en partidos de criaturas. ¿Viste? Tienes como mucha forma de. De maniobrar. De hacer cosas locas. ¿Qué onda Lati? ¿Cómo va? Ok. Entonces. La verdad que el perro del oponente. A mí no me interesa mucho. Me parece que prefiero dejar mi perro. Para proteger los espíritus. Porque. El oponente está jugando negro. Y el negro puede tener algún removal. Aparte que lo protejo de. Ok. Bueno. Está bien. Acepto. Un parillo no es una muy buena carta. ¿Será que tradiamos los perros? Me parece que todavía no tradío los perros. Entonces me parece que voy a jugar el otro perro por ahora. Porque realmente no estoy seguro de dónde quiero poner el contador. ¿Por qué? Porque si pongo el contador acá. Y el rival me hace otro aparillo en atrás. Y me saca esto. Medio que perdí. Perdí el value del contador. Lo iba a pasar así. Si el oponente pega con el aparillo. Nos podemos dejar pegar. Podemos tratar de tradiar el perro también. ¿No? Tenemos opciones. ¿Qué onda Kireby? ¿Cómo va? Opa. Ahora lo vamos a jugar. Hoy se juega. Hoy jugamos. Hoy jugamos. Vamos a jugar una versión de Witherbloom también. Ojalá que funcione. Ojalá que estén muy buenos. Muy, muy buenos. Más espíritus de elefantes. ¿Hechicería es competitivo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Totalmente. Bueno. Vamos a intentar correr carrera por el momento. Nada de bloquear. ¿Verdad? O sea. Tenemos muy buenas herramientas. Si el oponente no juega más nada acá. Ojalá. Uh la la danet. Uh la la danet. Uh la la danet. Ok. Entonces. Me parece. Que vamos a ir contadores por el aire. Ir con todo. Realmente ahora. El espíritu del clarín va a dominar la mesa de una forma ridícula acá. Al punto de que. No sé ni siquiera si debería buscar esto. Pero lo voy a buscar. Porque creo que no necesitamos más nada para ganar el partido. O sea. Ya con estos bichos solos. Va a ser suficiente. Entonces esto es una herramienta para negarle un ataque al rival. Un bloqueo. ¿No? Seguramente no quiero bloquear. Tanto bien. No. El espíritu del clarín está loco de la cabeza. Obviamente. Esta carta es. Esta carta es demasiado. 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 Fíjense lo que hace acá. ¿No? Generando criaturas extra. Es una locura. Ok. Es un buen naipe. Pero contra los tokens 1-1. El clarinete es un pomo bárbaro. ¿No? En este partido. Esta carta. De hecho. Lo aparente debería haber sacado esta carta del mazo. Esta carta no hace nada. Es mejor contra mazos que tienen cartas caras. Que los puedes tempear. Acá es medio. Es medio lento. Realmente. ¿No? Oh. Con Is it wrong will. Vamos a ver. Ojalá. Ojalá que funcionen los place walkers. Realmente. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo ves ahí? Esta carta en este partido. Ya no está haciendo nada. Ni nada. Ni nada. Ni nada. Tiene pinta que ya el real no va a querer pegar tampoco. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Me parece que le doy, ¿eh? Le doy más a… Pero le meto una marcio acá. Tremendo. Flos mardecitos de plagas. Vamos a probar algo de eso en un rato. Una versión particular que tengo pensada. que no sé si va a funcionar ¿qué es el oponente acá? 1-1 con 1-1 la 1-1 con la 2-2 y 2-2 con 3-1 ¿nani? ¡ah no! ni siquiera tengo que usar el instantáneo acá o sea, lo voy a terminar haciendo pero para pushear daños y para poner otro token pero duro solo para poner otro token y dar más 1 a más 1 a todo o sea, un poquitito ahí gracias Zumbaí por ese rey subazo gracias por ese Zumbaí hago esto porque es mucho value ¿no? es un montón de daños no perdemos nada de la mesa el oponente tiene que descartar la carta de la mano para para salvar al bicho ni siquiera se muere o sea, ¿no? es muy difícil para el oponente controlar esta mesa ya realmente entramos una cantidad de daños de locos pasamos o sea, el espíritu del clarinete acá le está dominando la mesa al rival demasiado ¡opa! los buenos cartones los buenos naipes nada pero nada mal igualmente no estaría alcanzando ¿no? para el oponente hasta me parece que puedo llegar a darle al perro el flying pero es lo mismo realmente la del perro creo que lo vamos a usar será así más uno más uno a trescientos mil cuatrocientos ochenta y tres criaturas por turno tremendo realmente tremendo el escribe luz con el espíritu del clarinete ¿qué estás bloqueando? anda a dormir seven o'clock bedtime anda a dormir ya está anda al otro partido ¿qué vas a hacer acá? naranja de naranja no hay no hay juego impresionante los toques uno a uno múltiples con el más uno más uno del gatito tremendo realmente pueden jugar el torneo del fin de semana por los veinticinco mil dólares que no sé exacto qué mano pomelo está contra Jorion está bien nos podemos quedar es un poco peor ¿cuántos pueden jugar el torneo del fin de semana? no mira bueno ojalá que lo ponente no me mate o sea que preferiría jugar esto primero porque quiero poner el contador a que pegar dos está bien sí en España se puede jugar por eso ¿cuántos pueden jugar? hay un par están viendo qué van a jugar uy mira vos bueno vamos a jugar el perro primero a ver si el oponente quiere responder con un remuelo acá que no sé por qué lo haría pero por ahí puede querer hacerlo ok perfecto ahora que jugó el oponente así vamos a jugar la iluminante el próximo turno y rezar para que el oponente no tenga la pesadilla de Elspeth si tiene la pesadilla de Elspeth lloramos si no tiene la pesadilla de Elspeth reímos y cantamos si el oponente no tiene la pesadilla de Elspeth y tiene Extinction Event al otro turno primero reímos y después lloramos en ese orden exactamente ¿qué onda profe? ¿cómo ves ahí? sí es un torneo con muy buenos premios que va a haber el fin de semana pero que solamente pueden participar algunas regiones del mundo ok tierra no está mal entonces ¿cuál es nuestra obligación acá? primero no, esta tierra no está tan buena lamentablemente yo creo que de esta posición estamos prácticamente obligados a pegarle al oponente la mayor cantidad de daño y tenemos que hacer esto miren vamos a ver así vamos así acá es donde acá es donde les voy a mostrar que creo a ver si alguien me explica porque la joda es así quiero jugar esto y nombrar evento de extinción ¿sí? para que el oponente no pueda jugar el evento de extinción ahora miren esto no me aparece el evento de extinción ¿cómo busco evento de extinción? acá creo que yo le estaba diciendo que para mí esta carta está bugueada en el juego bueno ¿cómo es acontecimiento de extinción? ok, perfecto entonces el hecho de que yo creía que estaba bugueado en realidad no es cierto sino que yo no sé cómo se llaman las cartas gracias chicos entonces le pegamos 7 al oponente y nombramos acontecimiento de extinción para que el oponente no lo pueda jugar no se rían no mira lo que jugó ¿qué es esa porquería? mira cómo me va a jugar un blocker acá pero porque la traducen para el ojete hermano jate joder no puede ser me traducen cualquier cosa todo el día me traduce en cualquier cosa todo el día no puede ser bueno vamos a meter un ataque con la escribeluz contadorcito ahora deberíamos probablemente si el oponente el próximo turno nos puede ya agarrar la mesa y perdimos en el caso de que eso suceda necesitamos poner un bicho más así que vamos a hacer esto si el oponente el próximo turno juega evento de extinción no si juega shadows veredict perdimos pero no tiene doble negro en juego así que quizás no lo haga el no bloqueo del oponente me da a entender que probablemente tenga evento de extinción si, si tremendo no importa o sea menos mal que los tengo ustedes para que me expliquen ahí cómo funciona entonces si el oponente juega extinction event ahora lo que tiene que tenemos es este bicho que es para entonces con extinction event se van a llevar estas tres criaturas wow ese ataque no lo entiendo ninguna de las dos iras va a jugar el shorion directamente wow o sea suicidado hasta el infinito el robergen ah no te puedo creer bueno el oponente no tenía ninguna de las dos iras y se empomó tremendo aparte tenemos la tierrita que sobrevive la ira que está bárbaro también hay dos iras pero para ese turno era la correcta porque el oponente pasaba a tener cuatro maná en ese turno entonces vamos a ir así y vamos a poner un contador en el perro vamos a trigger la lumimante con el escribe luz vamos a buscar una reducción reducir en la boludez acá vamos a hacer esto y poner un trigger en el escribe luz déjame pegar no te vayas sombra negra 72 bueno no lo aguantó muy buena la suspensión en esos partidos en los cuales va a ser pingui nombró la ira del próximo turno no la puede jugar no hay como que puede ya ganar un partido directamente vamos a poner probablemente un par de copias de muestra de confianza un dedro quizás le damos más bichos esta carta no es muy buena en este partido tampoco pero es un bicho quizás podemos hacer uno y uno este naipa no es muy buena un dedro en este partido tampoco sacar dos copias y poner dos reidanes la monasterie Swiftier ¿cómo se pronuncia la Swiftspear Swiftspear blanca qué buen naipa la monasterie la traducción libre ¿qué significa eso ahí? que llevaba el mate ¿no? el mate tiene mate nada más tiene hierba mate por ahora solamente ¿por qué se pausó el que la que busca tierra por dos maná puede ser interesante puede ser puede ser no es injugable en el cyborg no está mal no lo sé todavía no soy esta mano me la voy a quedar a esta mano le faltan hechizos lo sé pero es mejor tener una mano que sean criaturas y que falten hechizos antes de que quedarme la mano con hechizos que le falten criaturas esta mano curvea el oponente se puede asustar y querer matarme las cosas rápido entonces queremos jugar rey dan el próximo turno casi 100% el tema es que espíritu con esto es muy bueno también quizá le juego el escribeluz no me parece que iba a ser así miren vamos a ver este turno así el oponente no tiene uno que va a matar el bicho ahora imagino que no ahora es el turno de cultivate del oponente imagino bueno rey dan es muy importante en este partido imagino que el rival ya no debe tener más spot remover hay muchas chances que el oponente se ponga llorian en la mano y pase no hermano esto es final del turno final del turno no tremendo tremendo bueno la verdad que tiene pinta que de esta posición deberíamos ir olina me parece que vamos a hacer olimpo de bahía blanca acá porque si el oponente no tiene un spot remover para esto final del turno alguien vio que hizo con el scry que no preste atención no llegue a ver vamos a ir olimpo acá que onda sabre y como es ahí no llegue a ver que onda ni como va hizo doble tope bueno mala suerte si nos matan todo acá nos matan todo pero creo que tenemos que arriesgar para poder tener el otro turno el mejor ataque posible ok zafamos 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 no hay ira 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 uuuuuh 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 Ok, vamos a hacer así, miren 6 El oponente no puede tirarse a bloquear Vamos a hacer la tontona, la gran tontona Así, como que lo estamos pensando No, es que el bicho no cuenta para el Storm Hadouken, ojo El Storm es cartas de instantáneo conjuro Que jugaste este turno Solamente, no cuentan las criaturas Solamente son los hechizos de instantáneo conjuro Entonces acá, vamos a ir full A las otras criaturas, donde esto se va a hacer 7-7 Así que supongo que ponemos en el token Los contadores Nada mal Una linda trompada Una linda trompadita Una cosa tremenda ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a reiniciar el Dame Figus Porque ayer no pudimos sortear Entonces, croqueta lo que sea Nunca jugamos un mazo de croquete Se va a vender en pedo El juego de los nuestros Pero me refiero que siempre Le ponemos El nombre de quien Los hagamos ¿Qué pasa acá, Jake? ¿Cómo ves hoy? Lindo, lindo Aparte, partidos Partidos humildes Juega, viste No es que Te juega partidos Nobles Este mazo Digamos No te puedes quejar Si te mata Un mono white ¿No? O sea ¿Qué está haciendo este mazo injusto? Nada Está bajando un par de bichos Está inflando a los bichos Te pega con un par de bichos Ahí nada más Preferencia personal Verde Blanco Rojo Negro Azul En ese orden ¿Qué pasa, Emma? ¿Cómo va? Sí, viene bien por ahora La conexión Por suerte Ok Difícil situación acá Porque nos mataron El perro de turno 1 No robamos Otra criatura Y si pierdo El escribe luz acá Me voy a perder el partido Entonces tengo dos opciones O me la juego A que lo prende No tenga otro gigante En la mano Que es probablemente Lo que voy a hacer O espero todo un turno Para jugar esto Y ponerle un contador arriba Que es medio pomo Realmente Me parece que prefiero Hacer esto Y de última Si el oponente Tenía otro gigante En la mano Nosotros podemos Topdequear otra criatura También Tenemos muchas criaturas En el mazo Me parece que prefiero No perder el tiempo acá Y salir con el escribe luz Total Puede ser que haga tierra Y juegue el 4-3 ¿No? Y no tenga otro storm Ya las chances De que tenga otro storm Son mucho menores Me parece ¿Cuándo se establece El estándar? Y probablemente Establecido Ya está El estándar Ya está establecido Eso no significa Que se puedan jugar Cosas nuevas Mientras tanto O sea Siempre se puede hacer Algo diferente En general Upalala Bueno Este es el mazo combo O sea La ponte Nos puede conviar Turno 4 Es un problemón Un real problemón Vamos a tener que Anticiparnos Al asunto Muy duro Está esto Vamos a ir así Miren La ponte No va a bloquear Entonces voy a hacer esto Como conjuro Primero Total De repente No va a bloquear De ninguna forma Ok 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 Entonces Ya a esta altura No tenemos que preocuparnos Por removal Así que Vamos a ir así Voy a hacer esto Para darle vigilancia Al bicho Y pegar una buena Una buena hostia No sé si es una mala palabra O no Ya la dije Me gusta Me gusta practicar Wow Va a echar a bloquear Con el visionario O sea que no tiene Luca Turno 4 Yo me estoy preparando Para un Luca Turno 4 Eh Me gusta usar Las palabras nuevas Del español Que voy aprendiendo Chicos No sé si Hostia Es mala palabra Usado así Yo le doy una hostia Ahí Es una mala Esta mala palabra O no O sea Es No es mala palabra Ok Perfecto Porque no sabía Digamos Si es como Está bien Ok Es como un golpe Le doy un buen golpe Está bien Si 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 Porque por ahí Porque por ahí Puede ser como Como que No sé Dicho de manera Grosera Digamos Pero no es grosero Ok Perfecto Deja el coso Acá viejo Baja bichos Nada más Déjame Déjame Tiempo Para robar Cosas Acá hermano No te metas En el medio Hostia tío Me pego Me pego una hostia Es que no me van a creer Ya Ya se notó Que el El español Digamos neutral Ya no me sale bien Así que imagínense Menos en español No me va a pronunciar La 4-4 Si si perdimos 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 Y si tiene una borrower ¿Cómo ganamos este partido? Es imposible ¿Cómo le gano a una borrower acá? ¿Tuvo pasar el turno? Tiene pinta de que no le podemos ganar una borrower acá El tema es que la jugada de la oponente Es tan evidente Que me duele en el alma Es como que no No Suena mal Pero no es mal hablar Ok Es un poco grosero En serio Yo podría pasar el turno acá Pasa que simplemente una borrower ¿Cómo hago? Para ganarle el partido Tiene pinta de que no le podemos ganar una borrower Realmente Ok Vamos a hacer lo siguiente Miren Voy a sacrificar un poco de recursos Para sacarle la borrower de la mano al rival Esta es la prueba definitiva Si tiene la borrower la va a jugar ahora Y lamentablemente vamos a perder Esto y esto Opa Resuelve Ah no Shishé Ah no Ah no Bueno Tenemos que hacer esto acá entonces Y lo que vamos a hacer Es pasar a combate Porque tenemos que atacar Si o si Este partido Si no atacamos No lo vamos a ganar Entonces vamos a pegar Lo que hice es Buscar el Uh Entonces si tenía la borrower el oponente Entonces si tenía la borrower GG O sea dejó resolver eso Porque si tenía la borrower Bueno Me parece que no le podemos ganar a la borrower Ya lo dijimos Así que Tiremos No A que el oponente no la tenía Y que fue un bluff ahí medio malo Vamos a poner la pausa Igualmente Ah no la necesito Me parece No la tiene Me sorprendería mucho Que no la tuviera Oh wow Increíble eh O sea fíjense lo que pasó acá El oponente pasó Con el maná abierto Blufeando una borrower Cosa de para que yo no me anime Para que yo no me anime A hacer esta jugada Digamos O sea el oponente Evidentemente no tenía nada en la mano Y pasó bluffeando una borrower Al mismo tiempo El rival tuvo mala suerte De que nosotros no podíamos jugar Alrededor de la borrower Que era muy malo para nosotros Entonces yo jugué Como si el oponente no la tuviera Porque no le podía ganar A la borrower ahí Entonces Nada O sea Y busqué esto Por si el oponente ponía la coma en juego Ojalá hubiera buscado otra cosa No ¿Por qué la 4-3? Hmm A mi tema no le puedo ofrecer el trade Al oponente acá Quizás sí puedo Está bien Me parece que sí puedo Está bien Estaba pensando si le ofrecía el trade o no 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 sé si está bien esto Pero bueno ¿Saben qué? Cree que podía exiliarme tierras con esto Y no puedo Wow De repente no va Hmm Ok Pasemos ¿Qué va a hacer? O sea Podría exiliar el gigante Para que el lucas sea menos eficiente Pero Dejemos que suceda No está mal Ok Quizás no debería Eh Ni siquiera debería haber jugado El espíritu Pero Ahora aprendí un poco más Sobre esta carta Que no puedo exiliar tierras Que está muy bien que no puedo exiliar tierras O sea ¿Cómo puedo exiliar tierras? Soy un talado El Tremanax y una tierra O sea ¿Estás loco? ¿Te estás quejando de Stone Rain En histórico? ¿Y crees que esto puede exiliar tierras? Es un idiota Eh Me iba a exiliar una tierra Para poner un bicho Pero claro No puedo hacer eso ¿Cómo voy a hacer eso? Uy Buen robo Buen robo Buen robo Si pego con todo Me pregunto Si el oponente Doble bloqueará Al Escribeluz Acá Tiene pinta de que sí ¿Verdad? Y me empomo Me empomo fuertemente Vamos a apostar A que el rival No juegue bien el turno A ver Es muy evidente Lo que voy a hacer Pero bueno Entonces lo que puede pasar Es que el oponente Doble bloquea al Leonino Acá Es la jugada correcta Supongo que es lo que va a hacer El rival ¿No? Pero también puede tener miedo De que le mate La 5-5 con algo No sé Debería doble bloquear Automáticamente Pero vamos a ponerlo a prueba A Glacius El partido se nos está Complicando un poquito De esta posición Entonces prefiero Poner a prueba al rival A ver qué hace No fue muy bueno eso ¿Verdad? La verdad La verdad que no fue Muy buen bloqueo Para el oponente Pero bueno Fíjense que Es como que En algunos partidos La situación Cuando se empieza A complicar Por ahí vale la pena Hacer alguna jugada Que parece un poco peor Y darle la posibilidad Al oponente De equivocarse Acá el oponente Hice un bloqueo Con mucho miedo Y en parte Me parece que El miedo De la oponente Tiene que ver Con el hecho De no querer perder Sus criaturas Porque tiene el combo De Luca Entonces como que No quiere poner Todos los bichos Enfrente Por las dudas No sea cosa Que todos los bichos Se mueran Acá Y que se yo Y termina Por jugar con miedo Termina Termina perdiendo Un partido Que debería haber ganado Probablemente El rival ¿No? Debería haber ganado Este partido Y por jugar con miedo Termina perdiendo Y esta carta Que tutelamos No la usamos nunca Mira un desastre Pantoso Ok Entonces tenemos Que poner Si o si Todo el removal Pos aibor Estando son de drog Me parece Que no tenemos alternativa Vamos a sacar Un par de copias De esto Vamos a sacar Todas las copias De esto Un de drog Que es super lento Debería sacar Un par de lumimantes Lumimantes OJ Que no es luminante Es lumimante El perro No está mal El perro Es medio que es necesario En general Este bicho Está bueno En realidad Para poder pasar Por arriba De los blockers Del oponente Dentro de todo Quizás deberíamos Dejar Todas las copias De la Como que en algún momento Vamos a tener que pegar Por el aire Medio picante Realmente A veces vamos a tener Que hacer un corte Así Tipo sacar un par De copias De cada cosa Y sacar Las lumimantes Nada No puedo sacar Las lumimantes Son la carta La carta Que le da nombre Al almazo No puedo hacer eso Realmente Tenemos mucho Remove al Poseybor Por supuesto ¿No? Si Juli Hermano Tremendo Quiero intentar Es como que es ahí Ok Bueno Saquemos un par De lumimantes Estamos en un de drog La luminante On de drog Se hace mucho peor ¿No? Cuando estamos On de play Salimos pegando Todo es mucho más Factible Saber más rápido On de drog Está un poco más complicado ¿Qué onda John? ¿Cómo ves ahí? Un poco más complicado Obvio Ya viene Prismar Y ya viene Está bueno No se me va a quedar Es mejor Quedarme una mano Con varios hechizos Que le falta robar tierras Antes de una mano Con muchas tierras En este más Parece que no está mal Porque tengo un golpe Desafiante Para ciclear En todo caso Debería jugar el perro Primero igualmente Entonces Tenemos dos turnos Para robar la segunda tierra Con la segunda tierra Esta mano juega muy bien Si no viene este turno Puedo tirarme a ciclear El Defense Strike A ver qué pasa Y si no Eh No Tal cual Hermana Aparte este win Está lindo Este win Está lindo Lindo Cuatro meses Sin jugar a los cartones ¿Cómo hiciste Para sobrevivir ahí? No entiendo ¿Cuál era el error De la imagen? ¿Cómo cuál era el error? Mirá Lo voy a poner en pantalla A ver si se dan cuenta A ver si está la imagen acá A ver si la dejé en el escritorio No Ahora la voy a buscar Espera A ver Voy a poner la imagen En pantalla La imagen que publiqué En Publiqué hace un ratito En Twitter Y en todos lados Porque Ayer estábamos hablando Con Mati Y Me marcó Es un arte hermoso De la facultad De Strixhaven Pero tiene como Un pequeño error Miren Voy a dejar esto acá A ver si alguien se da cuenta Imagino que alguno Ya se había dado cuenta Esa es un arte De la facultad De Strixhaven Que está espectacular Se ve precioso Pero tiene un pequeño error No No robamos el terreno Má Ok Vamos a esperar Un turno más Ahora sí Pasamos Eh ¿Qué onda Guille? ¿Cómo ves ahí? Por ahí dejé muy chico En la pantalla Pero si se llegan a dar cuenta Cuál es el error conceptual Que tiene El dibujo Acá Que es bastante loco Realmente Porque Es Tal cual Tal cual Están mal conectadas Las escuelas Eso es lo que está pasando Eso es lo que está pasando Acá Eh En Supercell Antes de transformarse En God Tal cual Vamos probando Un poquito Los malos El error Es que No están bien conectadas Las escuelas En este dibujo Chicos Fíjense que Prismari conecta Con Lorehall Por el rojo Lorehall conecta Con Silverquill Por el blanco Pero La conexión Entre Silverquill Y Simic No está O sea Tendrían que dar vuelta Ponele Quandrix Con Witherbloom Tiene que cambiar De posición Para que El blanco negro Conecte con el negro verde Y después El negro verde Conecte con el verde azul Y el verde azul Conecta con el azul rojo Y así Pero está El verde azul Y el azul verde Los deberías dar vuelta Para que las facultades Quieren conectadas Por su color Por un color Porque no tiene No tiene sentido Tremendo Bueno Acá no tenemos alternativa Ramentablemente Vamos a tener que hacer esto Sacar la 5-5 Y pasar ¿Por qué la 5-5? Porque el oponente Tiene dos posaderos Y no puedo evitar Que el oponente Robe mil cartas Tengo que priorizar No morir Entonces voy a sacarle El bicho grande A el oponente Eh Si Lamentablemente O sea El arte es espectacular Y lo que me decía Mati Es que claro Tiene sentido Que por ahí Medio que las Dibujaron las escuelas Las dibujó antes Y las dibujó Así a propósito Para que entren En el cuadro Y después Se dieron cuenta Como después Ya de las hechos Se dieron cuenta Que estaba mal La conexión De los colores Y dije Voy a dejarlo así Ya está No lo voy a hacer De nuevo Pero Pero O sea Es Es muy lindo El diseño Pero tiene Tiene esa macana Que se la mandó No hay forma De Bueno El oponente Con la mejor salida Lamentablemente Y nosotros Empomados Empomados Lo que puedo hacer Acá Honestamente Es pegar Con la luminance 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 Porque El oponente No va a bloquear Y después Le va a tirar El mata gigante Entonces Le va a pasar Dos daños No creo Que lo oponente Bloquee Con la 5-5 Si bloquea Con cualquier cosa Me regala Un bichito Cualquiera Me sirve Perfecto Me sirve Total Yo iba a hacer Esto por el turno Igual Y era muy probable Que lo aprende Y no bloquee Con la 5-5 Entonces acá Le sacamos Un tokencito Gratis El partido Lo estamos perdiendo Todavía Obvio Pero No al 100% El rival Tiene que proponer Algo fuerte Todavía Que todavía No lo está Así Eh viejo Parán poco Hermano Yo joda Tal cual Exactamente Oti Ok Tierra Es muy bueno Tierra Es muy bueno Tierra Es muy bueno Vamos a tener que usar Esto acá Lamentablemente No hay Tenemos el perro Para proteger El fantasma Así que vamos En así Probablemente Bajo el mata gigantes Y pasamos Me parece que está bien Me puedo tapiar acá Hacemos ahí Estamos teniendo Que jugarle control Al Temur Aventuras Con Mono White Agro O sea Un desastre Pero bueno O sea Es el partido Es el partido Que nos está tocando jugar O sea Que vamos No Acro and War No Un sorete Mirá vos Mirá vos Nos sacamos Las tres De forma diferente Bueno O sea Por suerte Maximizamos De removal Onde draw Porque Onde draw Es complicado A esta altura El acro and war Me parece que ya nos ganó No podemos No sé si podemos Salir De acá Uh Interesante Esto me da Una alternativa En teoría Es una Una alternativa Super pomelo Pero básicamente Lo que estoy tratando De hacer Es que el oponente No tenga El bicho De coste Tres En juego Para poder Exiliarlo A ver Que hace El oponente Acá No es excelente Pero Es lo que hay Está complicado El partido Mentimos Un ataque En el quilombo 5-6 La lumimante En el quilombo O sea Humilde Dale con todo Está todo bien Me está bounceando El bicho De un maná O sea Ese bounce Me sirve No sé por qué El oponente No respondió Tenía que haber respondido A la voz cantante El rival ¿Verdad? Para que yo no pueda Yo no pueda Tutoriar carta Del cyborg Tremendo ¿Qué onda Tincho? ¿Cómo vas a ver? Sí Pero le quedan 38 copias 38 cartas ¿No? No, tío Igual es lo mismo Cualquier cosa que juegue Este partido Está complicado Tremendo Bueno En teoría ¿Cómo seguimos Mintiendo el partido Nosotros acá? Es un buen ataque Del rival Muy bien ¿Cómo seguimos Intentando Mentir un partido Nosotros? Probablemente Esta sea La manera El tema Es la otra Borro Pero es lo mismo O sea Esto exilia Sí o sí ¿No? Sí Le puse los gestos Está buenísimo O sea Realmente les digo Hace rato Que no gastaba Monedas En gestos Pero estos Están increíbles Realmente Ya Tan buenísima Tan buenísima Mal O sea Acá me parece Que debería jugar Tal cual Tal cual Si lo anuncian Respuesta No pone El token Exactamente Vamos a ver Si tiene otra Borro Que la gaste Está todo bien Nosotros vamos a seguir Sin pegar ¿No? Lamentablemente No podemos atacar No tenemos forma De atacar Vamos a tener que seguir Jugando Contra todas las cartas Del rival Estamos Muy poco Porcentaje De ganar Este partido Acá tiene pinta Que debería dejar Resolver esto Realmente O sea No hay No hay mucha razón Para proteger El fantasma De lo pronto Obtiene una 3-3 Es cierto que nos va a empezar A pegar Pero Hay que pensar Cómo ganamos el partido Nosotros La única forma En la cual ganamos El partido Es atacando Con la lumimante 200-200 Por el aire Una cosa así Sin que bloquee Si no Es muy difícil Ganar el partido Así que Vamos a dejar Que esas cosas resuelvan El oponente Rube las cartas Igualmente Vamos a hacer Que el rival Trabaje por su victoria Básicamente A mostrarle Que no nos va a sacar El partido gratis Ahí podríamos Darlo por terminado Que nos muestre La coma Y Lo damos por terminado Ok, ok, ok Ya entendimos Entendimos Ok, ok Bueno A ver Sobre todo No estuvo mal Entonces Ahora que estamos En the play Vamos a volver A poner todos estos Bichos Para salir Lo más rápido Que podemos El removal Lo vamos a dejar Igual Pero Me parece que puedo Quizás Sacar Un poco de removal Tipo Dejar dos matas gigantes Y dos fantasmas Una cosa así Esto es removal También en el quilombo Obviamente Esto está todo Muy bueno Quizás En este partido Puedo sacar No Más vindas Muy buena Algo hay que sacar Quizás Quizás podemos Luchar Toca hacer espacio Sí o sí Para algo Ok Vamos a hacer así Porque si empiezas Interacciones Este partido No podemos jugarlo Tampoco Tenemos que No, no Concederme en peo Hasta que el partido No termina No se concede Cero por ciento ¿Qué onda Isar? ¿Cómo ves ahí? Ahora está más Horripilante Realmente Bueno, no es muy buena Tampoco ¿Qué onda Bambi? ¿Cómo ves ahí? Esta es la música Del remake Del Crash Team Racing Voy a sacar una tierra De acá Me parece Y jugar así Acá voy a jugar El Hada En turno 1 Vamos a hacer turno 2 Le ponemos contador Y bajamos el perro Bueno, no Le falta Necesitamos las cartas fuertes Acá, ¿no? La Lumimanser Todas las cosas Un Boros Con reconstruir la historia ¿Cuál era reconstruir la historia? Rumbi Ok No está mal Entonces vamos a hacer esto Vamos a tener que buscar Para poner una criatura En turno 3 Me parece Sí Está bien No es espectacular Pero me parece que es necesario Porque tenemos que seguir desarrollando la mesa Si no con esto solo no vamos a ganar ¿Cuál es reconstruir la historia? Una carta de cada tipo El cementerio a la mano El conjuro de 4 manás ¿No? Que te devuelve un encantamiento Un artefacto Un placewalker Un instantáneo Un conjuro Esa carta Esa carta es una buena carta Pero no es una carta para hacer un mazo alrededor Probablemente Es una carta que en algún matchup De cyborg va a estar buena Pero no creo que es una carta para jugarla Para hacer un mazo alrededor de esa carta Digamos Yo debería poder pegar con el perro acá No, está mal Es que el oponente no va a bloquear Pero no lo puedo dejar bloquear O sea No me interesa que robe cartas El oponente Porque tengo que proteger mis bichos Es la única forma en la que gano el partido Así que vamos a hacer así Lo hacemos Es una buena carta para jugar de cyborg En algún partido En un partido en el cual vos tradías muchos recursos Con el oponente Digamos Lo pones de cyborg Pero no es una carta para armar un mazo alrededor Digamos No, no No me parece que sea la forma de usarla La carta Realmente Tiene 280 posaderos el rival Seguramente Al punto de que quizá me pegue a mí Porque veo que yo no pego en el perro Entonces por ahí no pego Bueno No pego Pomex Mal Y bueno Tratemos de robar alguna de las cartas Uy Excelento Shooter Armosísimo Mavinda Entra al campo Ganando En Mulligan Por el momento Bastante bien Acá la Borrower Va a ser insoportable Si lo prende Tiene Borrower Todavía le falta un turno Para poder jugar Luka Así que en el quilombo Estamos bien Atentia Eh Y Lo que pasa es que es una carta Medio particular O sea Es como que Es una carta de 4 maná Que puede robar muchas cartas Pero es un poco específica O sea Tienes que armar el mazo Alrededor de ese conjuro Para que funcione Y es como que en general En el primer game Tienes mejores formas De robar cartas Digamos Es mejor que juegues Alguna cosa Que roba cartas Más eficientemente Que después de esa carta Si bueno Post Cyborg Voy a jugar un mirror De control Que va a tardar mucho El partido Voy a tradear muchas cartas Y cosas así Entonces ahí Le pones No la pones Cyborg Pero no para armar El mazo alrededor Digamos Si en tu mazo va bien Si tu mazo juega Vos dijiste Shesky Si tu mazo juega Narset Y juega Saga de Elsped Y juega Counter Si juega Ira Si juega Todo eso Ahí por ahí puede entrar Mavinda No Porque Me parece Una locura No No Esa carta Nos arruina Carman No te puedo creer Uy no Que dolor Hasta que creí Que habíamos ganado Este partido Ya Que dolor Eso Pelota Eso Y ahora Lo hacíamos Pelota El oponente Hacíamos Escribeluz Jugábamos Los hechizos Con Mavinda El cementerio Le rompíamos La jeta No te puedo creer Y ahora Se nos acaba El tiempo Acá Nos está acabando El tiempo Ok El oponente Debería Champear Una vez Me parece Ya a esta altura No necesita Los posaderos Y acá Estoy haciendo Un ataque Para filtrar Más daños Por el aire Sé que el oponente Tiene un buen bloque Pero Digamos Tengo que meter presión Porque si no Perdí el partido Entonces esta carta Me va a ganar El partido Así que Tengo que atacar Si o si Acá podría ser Indestructible La 2-2 Quizás Quizás sea la jugada Correcta Realmente En lugar de perderlo El bicho Al fin y al cabo Al otro turno Tenemos que atacar Si o si Con todo Y metemos Daños por el aire Vencer Bueno Tenemos que Topear algo Realmente No sé qué Pero Esta carta Creo que era la única Carta que realmente Podía dar vuelta Al partido Para el oponente Estábamos Con un ejército De bichos En el aire Que es tremendo Entonces acá Ojalá que las piezas De interacción De los oponentes Se hayan acabado Ojalá que no tenga Coma Me va a estompear El escribe luz Oh wow Que onda Frank Como ves hoy El monorredo Digamos Se puede jugar Tranquilamente Como estaba antes Alguna que otra Carta nueva Se puede agregar Por supuesto Pero si tenés El mazo armado Como estaba antes Se puede jugar Tranquilamente Sin ningún tipo De problema Es un mazo Que no No deja de ser Competitivo Porque ya era Super eficiente Wow El oponente Puede jugar Puede jugar El dictado De Prismari Del cementerio Con Mavinda Después No creo que lo haga Pero Bueno Estamos complicados Que tenemos que robar Tenemos que robar Otra copia Si robamos otra copia De esto Podemos ganar Este partido Tiene que ser Este turno O la otra copia De Mavinda No La otra copia De Mavinda No alcanza Tiene que ser Otra copia De esto Ahora Voz cantante Ahora Y que el oponente No tenga Más removal En la mano Todo eso Puede ser No La verdad Que no se For the prediction World championship This card So gives trophy If someone has left Please respond I'm very much Looking for this code Pregunta Dark Sun Si alguien le quedó Un código Dando vueltas De la mascota Que te daban De trofeo Por haber elegido A Paulo Vítor Como ganador Del mundial Time of late Dark Sun To ask for that code Honestly It's been a while Since that tournament Ended But Quizá alguien lo tenga Chicos ¿No? O sea Tardó mucho En pedirlo O sea Tremendo Bueno Creo que perdimos Este partido No sé si tenemos Razón para seguir jugándolo Vamos a igualmente A O sea En teoría Recuperamos a Mavinda Así que tampoco Es que perdimos Insta ¿No? Pero Quiero ver Que es lo que hace El oponente O sea Perdimos Hasta que no perdimos No perdimos Ok O sea Honestamente No es el fin Del planeta Tampoco O sea Había peores escenarios Voy a bajar la tierra Porque Tengo A Mavinda De nuevo Entonces Si el oponente No tiene Luka ¿No? Todavía estamos jugando ¿No? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos Voz Cantante Y Defian Strike No es mucho Pero Mavinda Es 2-3 Entonces El oponente Tiene una Borrower Para bloquear Mira el partido Todo lo que está pasando Y el Monohuay De Hechizos Sigue jugando O sea Le seguimos jugando El partido Después está 9 ¿No? Con un poco de miedo De morir incluso En el Quilombo Depende de lo que tenga ¿No? Ojalá que no tenga Otra Borrower Si tiene coma En la mano Para el otro turno Puede ser molesto ¿Qué onda War? ¿Cómo ves ahí? ¿Puede ser Mr. Beast? ¿En serio? ¿Glacius? ¿Me va a pegar El oponente? El oponente No me pega Ok Entonces Quizás yo debería Jugar El Strike Ahora Para usar El maná Del turno Para robar Una cartita Eh Si Creo que si Pero lo voy a hacer así O sea Voy a targetear El token Por las dudas Me parece que es mejor Usar el maná Ahora Mavinda puede usar Una carta En nuestro turno Y una carta En el turno Del oponente Que es muy bueno Entonces si el oponente Responde estompeándome El token Para que no rube carta Me importa Un bledo No Hermano Yo joda Bueno Nos quedamos Sin alternativas Acá Tenemos que hacer esto Si o si Rezar que el oponente No tenga otra Burruguer en la mano Si el oponente Tiene otra Burruguer Vamos Complicados Acá Si pero ese no es el Time Uff El oponente Se empomó Acá Wow El oponente Se empomó fuerte Acá Mirá Es que No O sea El rival Tendría que haber esperado A que yo juegue esto En una criatura Y después Devuelto a la criatura A la mano Que empomadura Se pegó acá Si tremendo Cinco Siete Se equivocó fuerte El oponente Ahí Entonces quizás Queremos buscar esto Realmente Es como para intentar Ganarle el partido A la oponente Si juega a coma El próximo turno Lo que tiene es que Lo ponen Y tiene muchos Chambloggers Pasemos Está complicado El partido Igualmente A la oponente O sea Tuvo muy mal Timing Tendría que haber Esperado a que yo Responda Con el contador Entonces busqué esto Porque si el oponente Castea Coma El próximo turno Quizás todavía Podemos ganarle El partido No O sea Sería mucho mejor Recaste de coma Antes de que juegue Luca Si juega a Luca Es más complicado Porque tenemos que Sacarle la coma Y además pegarle A Luca Que va a ser Prácticamente imposible Pero si Luca Tiene pinta de que No tiene en la mano Entonces si juega La coma acá Creo que podemos Jugarle todavía Tenemos ocho maná En este mazo O sea Tremendo ¿Quién da Flavio? ¿Cómo va? Estamos muy cerca De empezar a jugar Las cartas del cementerio Con Mabinda Tipo Muy cerca No En realidad no Un semaná Para jugar las cartas Las otras hechizos Con Mabinda Dale hermano Esa Gracias Eva Gracias por esos Catorce mesazos Ahí Gracias bro ¿Cómo va? No No Ok Bueno Vamos a tener que usar El reducir Vamos a tener que usar El reducir ahí Lamentablemente O sea No, no hay No, no puedo Es más Voy a tener que champear Me parece Creo que voy a champear Me estoy muriendo Si no Tengo que champear Es muy grino Chambloquear acá Porque voy a tener que usar Esto en el encantamiento Del oponente Entonces Salemos vidas Acá Un pomo bárbaro Un pomo Tremendo Entonces Uno Dos Tres Vamos a hacer así Creo que le debería pegar Al oponente Ni siquiera me alcanza Para pegarle por el aire Acá O sea Guardamos esto Para el próximo turno El tema es la borro Que es un pomelo Bárbaro No sé Está bien O sea Creo que es mejor Dejarlo en bloqueos El tema es que el oponente No va a pegar con esto Va a pegar solamente Con la 5-5 Acá Está complicado El partido Va a pasar igual Si el oponente No roba Absolutamente Nada Puede ser que no robe Absolutamente Nada Al oponente Hay un mundo Tipo nada Tres tierras Tres tierras Otro posadero Puede robar El oponente Acá No me jode Si me pega Con las borro También Sin idea Perdimos Eso es otro gigante En la mano ¿No? No sé Eso significa Le ponte a robo Otro gigante Acá Pero lamentablemente Estoy Digamos Estoy doble Ah Quizás no Quizás puedo hacer esto Y no perder Contra gigante Y robarle Un ataque más Tres seis Nueve Me parece que esta es La mejor jugada Que tenemos Sí Al otro turno Perdemos La buena condición Del mazo Y hoy Es jugar un montón De bichos blancos Bien rápido E inflarlos Para matar al oponente Lo más rápido posible Y si no Tenemos la posibilidad De grindia Este es el mejor bloqueo Contra un gigante El oponente Que tiene pinta Que es lo que robó Si robó otra cosa El partido Ya estaba complicado Igual Pero de esta manera Si el oponente Robó un gigante Y no tiene más nada Que un gigante Va a tener que dejarnos En una vida Jugar al gigante Para robar otra carta Y si el oponente No tiene más nada Le podemos robar Este partido Porque le pegamos Exactamente Nueve por el aire El próximo turno Me parece que el oponente Robó un gigante Y está En este momento Está como Llorando en el piso Vamos a ponerle Es buenísimo Este cosa No puedo creer Realmente me dieron ganas De comprar los emotes Chicos Fue Son buenísimos Mira lo que hiciste Estos son Rowan ¿Cómo se llaman? Rowan Y No me acuerdo Como ellos Bueno El emoto de Liliana Está junto con Está junto con los otros No Está buenísimo ¿Qué onda Garface? ¿Cómo va? El oponente merece Perder este partido Lo voy a decir Con honestidad El oponente merece perder Merece jugar Un gigante 4-3 Y pasar Y perder Pierde Glacius Ante el poder Del mono white 200 tierras Bueno Nosotros tenemos Una sola jugada Acá Quise ser Sí Si el oponente Tiene cualquier cosa Que frena esto Ya perdimos Entonces Como no tiene sentido Jugar alrededor de nada No juguemos Alrededor de nada Si el oponente Robó La tercer borrower Perdimos Si el oponente Robó Un gigante Efectivamente Ganamos Sería bastante afortunado Por parte del oponente Barro La tercer borrower Acá ¿No? Pero No le podemos ganar A una borrower Acá No No te puedo creer Doble stomp ¿Qué año? Qué Qué Ojiti Hermano Mirá vos Muy bien Bueno Era Nuestra condición De victoria Eso ¿Verdad? Bloqueo Muy bien Viene el oponente Por lo menos Ahí dándose cuenta Que puede usar El prismari Para poner un tokencito Y agregar Tipo como Le costó Dos maná Con el prismari Hacer dos daños ¿Verdad? 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 ¿Verdad?